El corte A las 8 de la mañana en punto, los nueve motores que impulsan el agua proveniente de seis presas para el abastecimiento de la Ciudad de México y área metropolitana se detuvieron en la planta de bombeo número 5 del sistema Kutzamala, que entre el anuncio del corte al sistema fue el ingeniero, Abdias Montoya. El flujo del agua en los tubos conectados a los motores dejó de escucharse para dar lugar a un sonido estentorio, que hizo vibrar el suelo. Este fue el primer paso de una larga jornada. Bombas del sistema. Foto, 200 News para Rob Rodríguez Los Trabajos. La pausa en la operación de este sistema que provocará el llamado megacorte de agua en la Ciudad de México obedece a la realización de obras que garanticen que, si algo falle en la línea 1 de alta presión, no habrá desabasto de agua en la ciudad. El sistema Kutzamala opera desde hace 36 años, y abastece el 25% de la Ciudad de México. Esto ocurre a través del flujo de agua de la línea 1 de alta presión, un tubo de 2 metros con 80 de diámetro, que impulsa el líquido de la planta de bombeo hacia la torre de oscilación 5, para distribuirla a la ciudad. Sin embargo, desde 2014 se inició la construcción de una segunda línea con idea de dotar a todo el sistema de redundancia. Tuberías en planta del sistema Kutzamala. Foto, 200 News para Rob Rodríguez lee también, hablando del megacorte de agua, que es el sistema Kutzamala. Esto quiere decir que, en caso de que la línea 1 falle, o que se realicen labores de mantenimiento en ella, de manera inmediata se active la línea 2. De esta forma, se prevé garantizar la normalidad en el abastecimiento de agua. Para que esto funcione, se necesita conectar ambas líneas de abastecimiento, la 1 y la 2. Después de que se apagaran los motores de bombeo, el siguiente paso fue esperar entre 4 y 5 horas a que ocurriera el vaciado de las tuberías de la planta de bombeo, pues 5 de 9 fueron conectadas a la línea 2. A las 2 de la tarde iniciaron las labores de corte de las 5 tuberías, con el fin de conectarlas a la línea 2. Foto, 200 News para Rob Rodríguez la operación fina. La colocación de esta pieza requiere de un amplio trabajo de ingeniería. Por ello, las labores se prolongarán hasta el 3 de noviembre, aunque Cultura Colectiva News viajó al Estado de México a las instalaciones del sistema Kutzamala. Ninguna autoridad de Conagua aceptó entrevistas de este medio. Podría interesarte, por mantenimiento del Kutzamala pondrán 950 pipas, pero necesitan 15.000, porque habrá cortes de agua en la CDMX. Tatiana Maillard reportera seno reportera, escritora. Chavo Ruc en plenitud.